jajajaja Ahí está el mando ruro ¡Jajaja! ¿De qué? Ya lo voy a enfocar. ¿Quién lo toma? ¿De los chiles? ¿Han? Chuleta ¡Chuleta! ¡Ey! ¡Chuleta! ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambos manos! ¡Mano que se le favorece el pócar! Estamos en el segundo tiempo de partido de la primera, el marcador que se mantiene es de 2 a 0 ganando el equipo El Junquillado ¡No se les vaya a p Esteban ¡E que esta bien esta bien correa habito habito oculero maricón chucho oculero chucho oculero que no ve que iba bien pendejo que no miras grita de neto que no ve que no hay falta pendejo neto grita grita neto al aire a la onda no pero grita de que llora pues vaya a ver a la onda 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 al aire a la onda 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 girele ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 ¡Puede mi papá! ¡Muchas! ¡Gracias! Aquí está chula la coca ¡Gracias! ¡Vamos al empate! ¡No, me culero que no ves que el balón va! ¿Y te habla, ve? ¡No, maricón! ¡Ven, ven! ¡Gol! ¡Ven! ¡La chucha de la columna! ¡A media, a media! ¡Con Lucas es a media, ve! ¡Ven, a delantero, ve! ¡Ven, 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 ve! ¡Abrame, forecast! ¡Ábrame, ábrame! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Chau, chau! ¡Mamá! ¡Ven, ve! ¡Como es que no! ¡Ven, ve! ¡Estamos en la juega oá! ¡Uuuu! ¡No! 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 ¡Ven, ve! ¡Ven! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ve! ¡Ven! Son medio, de aquí abajo, son medio, ¿a qué hora, pues? Es la media, la media, Mananeo, la media. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya agarraste vida, Pimpundio! ¡Puta, Motorola, que no puede pitar! ¡Garro vida! ¡Molotro, piñado! ¡Molotro, molotro! ¡Molotro, que está ahí, va! ¡Motorola! ¡Motorola! ¡Puta, culero! ¡Molotro, culero! ¡Maldito, culero! ¡Molotro, pendejo! ¡Molotro, mamé! ¡Molotro, pendejo! 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 ¡Gracias! Y estamos en el segundo tiempo de la primera Cuando el marcador se mantiene 2 a 1 Ganando el equipo del Junquillán Vamos a ver si el equipo del Poker Logra poner ese empate ¡Fuego! 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 El partido está entrando ¡Fuego! ¡Fuego! El juguero está entrando, pues delantero ¡Fuego! Pero tiene que entrar cuando la agarra ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, la media! ¡Ey! ¡Va a puesta, Nerote! ¡Uey! ¡Motorola! ¿Que no ve que va a puesta? ¡Nalga! ¡Uh! ¡Ahí está, Tomás! ¡Ahí está, Tomás! ¡Ahí está, Tomás! ¡Vamos, Sete! ¡Están moviendo! ¡Están moviendo! ¡Vamos, Sete! ¡Vamos, Sete! ¡Déjale, pues! ¡No, no! ¡Vamos, Sete! Espérate, 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 ¿Ven la jugada? ¡Va, pues! ¡Es arquero, que no veas! ¡Vueva! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Corre! ¡Ah! ¡No creo! ¡Va para allá, ve! ¡Motorola! ¡Ey! ¡Motorola! ¡Va para allá, para el otro lado! ¡Aquí le pongan las tiras! ¡Que es el empate! ¡Ah! ¡Es a media! ¡Es a media! ¡Me apoya la delantera! ¡Motorola! ¡No! ¡Motorola! 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 ¡No veas que para allá iba, pasmado! ¡Motorola! 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 ¡Dé! ¡Ey! ¡Neto! ¡Motorola! ¡Motorola! Este es el carro de... Este el carro del... El carro de... ¡Para fuerza, a fuerza! ¡Para la venta! Ya ves que tal es tu brillante. ¡Se le pide a usted el mismo... ¡Puede que se tomaría el diate! ¡Se le juega! ¡Atruebo, natruebo! ¡Mémaníse! ¡Media! 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 ¿Qué te pasa? ¡Tópelo! ¡Tópelo! ¡Cáiganle! ¡Tópelo! ¡Mare! 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 ¡Mare es nuestra que nos ven hola que nos ven que para allá va que hunda un mal ojo un mal ojo vamos a fijar a la cara me quedé en común 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 vale 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 me quedé en común me quedé en común me quedé en común ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Motorola que no ve que falta! ¡Vamos! Ponganle gana! ¡Tola! ¡Ya dije! A verús,lden se le pegaron. ¡Tola! Tope diez, no lo he de hecho allí. ¡Tu padre pues! went on the bar, Estorba, me lo pongo el camino. ¡Vale! 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 Vamos al mundo. ¡Vamos al mundo! Teníamos la... ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Vale! 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 Fala que hay, no se ve. ¡Vale! ¡Vale! Es tuya, es tuya. Andan mero caballones. Uno va, uno va. ¡Hola! ¡Pretalo! ¡Vale mal! ¡Palo! ¡Palo! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está vos? Yo me voy a hacer el pibado del transporte. Pero abrazándose ellos. ¿Cuánto? Yo quiero un aguacate. Chorro. Un aguacate estaba riendo allá. ¡Chorro! ¡Chorro! ¿Dónde andas al aguacate? Que lo quieras que lo llevaste. ¡Claro! ¡Claro! ¡Más que vengo! 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 ¡Mero caballón! ¡Migue! ¡Migue! ¡Tominala bien! ¡Mufe! ¡Jajaja! ¡Llega! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Muy! 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 ¡Matorrala! 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 ¡Muy! ¡Muy lejos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Que el abuelo se va para atrás! ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Golos! 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Ey! ¡Va por allá! ¡Pendejo! ¡Vamos adelante! ¡Garremos! Bueno, ¿y qué no metieron árbitros? ¡Golos los saques y los goles! ¡Chile! ¡ientes! ¡Eres de nosotros! ¡Koko! ¡No hay un.. ¡porno no hay un empate de Cookie! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Jaime! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡H avait горido! ¡V לוéz! ¡Ven! ¡No fue joven cantina! ¡Vamos! Yo creo que se volviera a tirar de más atrás. ¡Cállese todo porque no ves que viene el balón con nosotros! ¡Venga, se veía güey! ¡No, pero el balón es muy matado! ¡No te creas! ¡Hola! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Dónde haces este lado? ¡Mandalo, güey! ¡Mapá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Tío C! ¡Tío C! ¡Tal vez! ¡Mamá! ¡Tío C! ¡Tío C! ¡Tío C! ¡Mamá! 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 ¡Tío C! ¡Mamá! ¡Mamá! No, 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 no. Arriba pasó. No, 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 no. No, 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 no. Hasta ahorita, ya comienzan como desde que empezaron. ¡Hey, Motorola! ¿Qué onda? ¿Motorola? ¿No había falta? ¡Ay, de rote! ¿Qué onda? ¿De verga en la cancha? ¿Qué onda? No hay gol, ya no miran. ¡Sacen el balón! ¡Sacen el balón! ¡Sacen el balón! ¡Sacen el balón! ¡Ni miran ni mierda! ¡Qué onda! Yo los piensos con empresarios, ya me imagino ahorita. Ya no miran... ¡Qué onda! Ya no beban alcohol, mi caso. No te perdás, no te da. ¿Vas a ver? No te vas a ver el boco. Mi puta que el piso no está bien. Mira, mira. Mira, mira, otra vez. Ya está, le traejo todo. Así dicen. Botellas está ahí, eh. Botellas está ahí. Para la cámara, ahora quiera. Para aquellos que quiera. Para aquellos que quiera. Pua. Me voy, no. Me voy, no. Me voy. Me lo paga, mono. Mono. Mono, cuida que lleve usted. Adentro, adentro. Calmate, chiquirín. Adentro, adentro, adentro. ¿Qué sentiste, tío? Adentro, adentro, adentro. Adentro, adentro. Adentro, adentro. Adentro. ¡Un alcalde! ¡Esc track! ¡Lemón, alcalde! No, a la ultima. Vaya. ¡Esc track! ¡Pruébenlo! ¡Sc roll! ¡Eh! 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 ¡Penal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.